¿Cómo están queridos niños? ¡Feliz sábado! Estoy muy contenta de poder estar con ustedes nuevamente. Estamos en la hora de la historia misionera. La historia misionera para hoy viene de Tailandia. Vamos a conocer a Kei Kei y lleva como título Confía en Dios. Kei Kei era una niña que vivía con su mamá. Ellos no eran cristianos. La mamá de Kei Kei se enfermó con cáncer. Ella estaba mirando cómo su mamá sufría con esta enfermedad. Kei Kei quería ayudarla, pero no podía hacer nada. Pero, ¿saben? La maestra en la escuela adventista le dijo a Kei Kei, ora y confía en Dios. Kei Kei no sabía qué era la oración. Nunca había escuchado hablar de eso. Y la maestra le dijo, cuando tú oras, es como que estás hablando con una persona. Estás viendo a una persona y le estás contando tus cosas. Pero la maestra oró con Kei Kei. La maestra Lin le dijo a Kei Kei, repite lo que yo te voy a decir. Entonces, ella empezó, querido Dios, Kei Kei respondía, querido Dios, gracias por darme una madre maravillosa y amorosa. Ella repitió, gracias por darme una madre maravillosa y amorosa. Ahora ella está enferma. Por favor, ayúdala. Kei Kei también repitió, ahora ella está enferma. Por favor, ayúdala. ¿Saben? En la escuela, cada día, ella oraba con sus compañeros y oraba por su mamá. Cada vez que Kei Kei se sentía triste, ella iba con la maestra y las dos se arrodillaban y oraban. La mamá de Kei Kei no se puso bien. Se debilitó mucho, pero Kei Kei seguía diciendo, confío en Dios. La mamá de Kei Kei murió. Pero Kei Kei le dijo a sus compañeros, esa es la voluntad de Dios. Si Dios quiere que me quede sola, que ya mi mamá no esté conmigo, yo sigo confiando en Dios. ¡Qué lindas palabras de Kei Kei, ¿verdad? Ahora, Kei Kei ora en las mañanas y en la noche. Kei Kei recuerda el versículo de primera de Tesalonicenses 5.17 que dice, orar sin cesar. Ella ora siempre y también confía en Dios. Kei Kei sabe que Dios realmente quiere lo mejor para nosotros, a pesar de cualquier cosa que nos esté pasando. Las ofrendas hace tres meses ayudaron justo a terminar la escuela para que Kei Kei pueda seguir estudiando la secundaria en esta escuela. Nuestras ofrendas ayudarán también para los diferentes proyectos misioneros que hay ahora, para que otros niños puedan conocer acerca de Jesús. Quiero invitarte a buscar tu recipiente, tu cajita, lo que tú tengas para poder recoger las ofrendas de este sábado. Y vamos a cantar. Oigan las monedas, oiganlas caer. Todo es para Cristo, Él lo va a saber. Caen, 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 caen. Oiganlas caer. Todo es para Cristo, Él lo va a saber. Señor, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por estas ofrendas. Señor, te pedimos que tú las puedas bendecir, las puedas multiplicar, que puedan, Señor, ayudar para terminar los proyectos misioneros en este trimestre. Y que muchos niños puedan conocerte y poder amarte y seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a poner nuestro caracolito de este sábado en nuestra maqueta. Vamos a ponerlo por aquí. Gracias por ayudar.